¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Bailen al surfín! ¡Oh, yeah! ¡Bailen al surfín! ¡Que se divertirá! ¡Bailen al surfín! ¡Bailen al surfín! ¡Bailen al surfín! ¡Oh, yeah! ¡Bailen al surfín! ¡Que se divertirá! ¡Bailen al surfín! ¡En el montón! Dale peinada, con el viejo pelo La presumida, con Pepe el Portaño Dale confiada, con el viejo pelo